...de solidaridad para el beneficio del sector obrero, en el cual al secretario de Trabajo y Permisión Social, el señor Javier Rosado Alarcon, solicitamos que el año antepasado nosotros hicimos un pacto en el que el sector obrero apretaríamos cinturón hasta donde fuera posible para que no hiciéramos la carrera entre precios y salarios, que empezamos a... nos suben el 4.5 y vamos al... ellos nos suben el 4.8 y vamos a una escalada. Sin embargo ahora lo hicimos y le dijimos, fuimos claros, no se respeta y ya estamos viendo que los salarios mínimos son muy bajos y la canasta básica nos aumentan bastante. Entonces sí que si íbamos a hacer los efectivos. Si ya no hay nada, les hago la aclaración que nosotros vamos a hacer los primeros paros a lo mejor empezando agosto y si no hay alternativa. Yo soy muy claro y me gustan las cosas bien transparentes. Quiero decirles que si nosotros no hablamos de paros así no más porque sí. Nosotros somos de diálogo, somos de alternativas y lo que nos propongan a lo mejor lo podríamos analizar.